Leo tuvo una noche mágica ante los calos, donde marcó dos tantos y en la tanda de penaltis fue efectivo, lo que ayudó en gran medida que la albiceleste bordara la tercera estrella en su escudo. El 29 de junio de 1986 dejó para la eternidad una fotografía de Maradona en pleno éxtasis, tras un ejercicio de liderazgo absoluto en el Mundial de México, guiando a la albiceleste a la conquista de su segunda Copa del Mundo. Tras derrotar en la final a Alemania Federal con un camino que encumbró la imagen del Diego, icono futbolístico imborrable con el pase del tiempo. Y como si se tratara de una calca, Messi fue levantado en hombros mientras cargaba la Copa del Mundo, lo que generó un grato recuerdo entre los aficionados del fútbol, ya que en la cancha del estadio Azteca Maradona vivió lo mismo, en la que ya se está considerando la mejor final de la Copa del Mundo en toda su historia. Lionel Messi fue el motor de Argentina, ya que marcó un par de goles, el primero de penalti y el segundo tras aprovechar un rebote en los tiempos extra. Ya en los penaltis, la pulga tomó la responsabilidad de tirar el primero para la albiceleste y lo hizo efectivo. Al final su selección se coronó y fue nombrado como el Balón de Oro de Qatar 2022. Además se quedó aún tanto de ser campeón de goleo. Gracias por ver el video.